Hechos capítulo 22, versículo 14 El título del mensaje es, si no puedes dormir, deja de contar ovejas y habla con el pastor Pero no conmigo, ¿no? Sino con el pastor Con el pastor, con el Señor Dice, el Dios, Hechos capítulo 22, versículo 14 El Dios de nuestros antepasados te ha elegido Hablando a Pablo, Ananías diciéndole a Pablo Te ha elegido para que conozcas sus planes Él quiere que veas a Jesús y que oigas su voz Porque tú le anunciarás a todo el mundo Lo que has visto y lo que has oído Así que no esperes más Levántate, bautízate Y pídele al Señor que perdone tus pecados Me quedo con la expresión Él quiere que veas a Jesús Y que oigas su voz Pablo fue escogido al igual que todos nosotros Para estar cerca de Jesús La base bíblica En favor de que tenemos que desarrollar Una relación de amor Una relación profunda Amigable con Dios Antes y durante Nuestro servicio para Dios Es abrumadora Ananías le dice a Pablo Que su ministerio iba a ser el resultado De su relación con Dios Ananías le dice Dios te ha escogido Para que veas al justo Para que veas a Jesús Y escuches su voz Y luego le dice Y le anuncies al mundo entero Todo lo que has visto y oído En su presencia La misión se deriva De nuestra relación con Dios Así de sencillo Lo que hagamos para Dios Tiene que ser el resultado De haber estado con Dios No está bien que tratemos De hacer algo para Dios Sin antes haber estado con Dios Por eso Ananías le dice A Pablo Lo que vas a anunciarle al mundo entero Va a ser lo que viste Y oíste en su presencia Cuando estuviste con el justo Con Jesús Pablo era un hombre muy educado Era educado en la ley judía Había sido preparado a los pies De un hombre llamado Gamaliel Nadie era más grande En el primer siglo En cuanto a la ley religiosa Que Gamaliel Era un hombre honorable Respetado Y Pablo había sido formado A los pies de Gamaliel Sin embargo Lo que se le pide Es que anuncie Lo que vea Y escuche En la presencia de Dios Y no lo que haya visto O escuchado A los pies de Gamaliel Por eso la importancia Todo lo que nosotros aprendemos Sea a través de un libro Sea a través de un seminario Sea a través de un instituto teológico Sea por la vía que sea Todo lo que usted escuche Lo tiene que impulsar Todo lo que aprendemos Nos tiene que impulsar A estar más cerca de Dios A profundizar nuestra relación de amor Con Dios Porque lo que vamos a hacer Y lo que vamos a decir No es lo que aprendimos en el seminario Sino aquella experiencia Aquella cosa que escuchamos En su presencia La voz de Dios es irreemplazable Para aquellos que quieren servir a Dios No se puede servir a Dios Sin haber estado con Dios Si usted espera tener éxito En la misión En la misión que Dios te dio Esperas tener éxito Necesitarás recursos espirituales Y los recursos espirituales Que necesitarás Para cumplir con la misión de Dios No lo puedes obtener En ningún otro lugar Que no sea en el lugar En el secreto de su presencia No se puede servir a Dios Con recursos que la escuela humana nos dé No se puede Para servir a Dios con éxito Necesitamos estar en el lugar De su presencia Para escuchar su voz Para ver a Jesús Para escuchar su voz Y luego anunciarle a todo el mundo Aquello que hemos visto Y oído En su presencia Pablo tuvo grandes privilegios Se encontró con Jesús Cara a cara Él tuvo grandes privilegios Que ninguno de nosotros tenemos Por ejemplo Él subió al tercer cielo Él tenía revelaciones Que usted y yo no tenemos Él sabía cuándo iba a morir Él sabía lo que le esperaba En cada ciudad Antes de llegar a Jerusalén Él sabía que iba a pasar Con la iglesia en Éfeso Él sabía muchas cosas Pero lo que más me sorprende De Pablo No es las revelaciones Que haya tenido Sino la paciencia Que desarrolló Para esperar el tiempo de Dios En el cumplimiento de su llamado Lo que más me sorprende De Pablo Es la paciencia Que él desarrolló Para esperar El tiempo de Dios En el cumplimiento De su llamado Pablo sabe Desde el momento De la conversión Cuando él se encuentra Con Jesús cara a cara Sabe desde ese momento Que él va a ser apóstol A los gentiles Sabe que va a ser Misionero a los gentiles Pero efectivamente Fue misionero Catorce años después De haber recibido La palabra de parte de Dios ¿Cómo se hace Para esperar Durante todo ese tiempo? ¿Cómo se hace? Catorce años Pasaron desde el momento En que Jesús le dice Que va a ser misionero A los gentiles Hasta que efectivamente Lo fue Mi pregunta es ¿Cómo se hace Para esperar pacientemente Cuando uno sabe Que Dios Lo llamó A cumplir una misión? Y me he dado cuenta Que todos los hombres Y mujeres Los grandes hombres Y mujeres De Dios Usados en la Biblia Tuvieron un tiempo De espera Entre el momento En el que Dios Se manifiesta Y les da el llamado Hasta el día En que efectivamente Ese llamado Se cumple Hay un periodo De tiempo Que no es corto Pablo tuvo que esperar Catorce años Para efectivizar Su ministerio Dios Jesús mismo Le dice Que va a ser Misionero a los gentiles Pero pasa Catorce años Antes de que Él emprenda Su primer viaje Pensemos en José Que tuvo un sueño A los 17 años Pero que recién Se cumplió Ese sueño Cuando él tuvo 30 años Pensemos en David Que fue ungido Por Samuel Por el profeta Samuel Cuando tenía 17 años Pero recién Fue rey Sobre toda la nación 20 años después Cuando tuvo 37 años Pensemos En Moisés Que fue llamado A los 40 años Sin embargo Fue el libertador De toda una nación Recién a los 80 años Pensemos En Juan el Bautista Que conocía Su llamado Desde que era pequeño Pero recién Efectivizó Su ministerio Cuando tuvo 30 años Y así Puedo continuar Yo veo En la Biblia Que todas Estas personas Hombres y mujeres Grandemente usados Por Dios Tuvieron un tiempo Donde Dios Los comisionó Donde Dios Los llamó Donde hay una palabra De Dios Para su vida Un llamado De Dios Para su vida Pero ese llamado Recién se efectivizó Mucho tiempo después Mi pregunta es ¿Cómo se ejerce Paciencia? Mi pregunta es ¿Cómo poder Ejercer paciencia Durante todo ese tiempo? Cuando usted Tiene un llamado Que le quema Cuando tiene una palabra Cuando tiene una promesa Quizás usted Tenga una promesa Una palabra Un llamado De Dios Y está quemando En tu interior Y sabes que no ha llegado El tiempo Mi pregunta es ¿Cómo puedo Desarrollar paciencia? Para esperar Los tiempos De Dios Para mi vida Para mi ministerio Lo que más me sorprende De este hombre Llamado Pablo No son sus revelaciones Que son muchas Él tenía autoridad De apóstol Cuando no había estado Con los doce Subió al tercer cielo Se encontró con Jesús Cosas Pero todo eso No me sorprende Lo que me sorprende Es cómo este hombre Aprende a desarrollar paciencia Y se queda En la iglesia De Antioquía Durante catorce años Antes de iniciar Su primer viaje Misionero ¿Cómo se hace? La pregunta La siguiente pregunta Es ¿Por qué las promesas De Dios Tardan demasiado tiempo En cumplirse? ¿Alguna vez te hiciste Esa pregunta? ¿Por qué las promesas De Dios Se demoran En llegar En cumplimentarse? ¿Por qué? ¿Qué se hace Mientras espera? ¿Qué hicieron Estos hombres Y mujeres de Dios Mientras esperaron? ¿Sabe? ¿Saben qué hicieron? Fueron entrenados En la escuela de Dios Dios los retiró Del ojo humano Los llevó Al anonimato Los llevó Al retiro Los llevó Al desierto Lejos del ojo humano Olvidados por todos Menos por Dios ¿Te sientes así? Te esperamos Para adorar a Dios En cualquiera De nuestras cinco reuniones Los martes A las 20 y 30 horas Y los domingos Por la mañana A las 9 y 11 horas Y por la tarde A las 18 y 20 horas Para vivir Un tiempo diferente Donde el poder Y la gloria de Dios Se pueden disfrutar En libertad Todos los martes A las 6 de la mañana Le entregamos Lo primero a Dios Nos reunimos A orar buscando a Dios Y tener una palabra De aliento Para comenzar El día bendecidos La presencia de Dios Se vive en este lugar Podés visitarnos Personalmente En Avenida Castelli 314 Resistencia Chaco República Argentina O bien Ver nuestras reuniones En línea Ingresando En www.iglesiadelaciudad.com.ar También Podés Seguirnos En Facebook Iglesia de la Ciudad Por consejería telefónica Podés llamarnos Al 0362 443 8000 Olvidados por todos Menos por Dios Dios tomó A cada una de estas personas Y los llevó al retiro Los llevó al desierto Y este tiempo del retiro Este tiempo que estuvieron A solas con Dios Entrenados y capacitados En la escuela de Dios Por Dios mismo Siendo disciplinados por Dios Fue indispensable Que dijo pastor Indispensable Este tiempo de espera Este tiempo de retiro Este tiempo de desierto Fue indispensable Para cada uno de ellos Nada puede reemplazar La comunión secreta con Dios Ni la educación que se recibe En su escuela Y bajo su disciplina Nada lo puede reemplazar Nada La sabiduría Y la ciencia humana No pueden hacer De un hombre Un siervo de Dios Para eso Necesitará ir A la escuela de Dios A la escuela Del carácter A la escuela Del quebrantamiento Ser enseñados Y entrenados Por Dios Por Dios En la escuela de Dios Ninguna escuela humana Puede hacer De un hombre Un siervo De Dios Y que aprenderemos En la escuela De Dios Pastor Cosas que la escuela Humana no te puede enseñar La primera es La comunión con Dios Uno aprende A comunicarse Aprende a depender De Dios Ningún instituto Ninguna universidad Ninguna facultad No hay escuela humana Que te pueda enseñar Eso Es en la escuela De Dios Donde aprendemos A tener comunión Dependencia De Dios Se aprende A escuchar Al Señor A caminar Con Él Se aprende Humildad Dependencia El Moisés Que entra Al tiempo De retiro Era un Moisés Impulsivo Que cortaba Cabeza Pero después De estar En la escuela De Dios Dice la Biblia En números 12 Que se convirtió En el hombre Más manso Que había Sobre la tierra Y cuál fue La estrategia De Dios Para pulir El carácter De Moisés Llevarlo Al desierto Y hacerlo Pastor de ovejas La cosa Más abominable Para los egipcios Si había algo Que los egipcios Abominaban Eran los pastores De ovejas Y cómo se gana La vida Moisés En el desierto Pastoreando ovejas Fue ahí En el desierto Lejos de la mirada Del hombre Olvidados por todos Menos por Dios Donde Moisés Donde Juan Donde Pablo Donde José Aprendieron dependencia Aprendieron a comunicarse Con el Señor Aprendieron a escuchar La voz de Dios Es en el desierto Donde tendrás Tu zarza Es en el desierto Donde aprenderás A escuchar La voz de Dios Y a distinguir La voz de Dios De cualquier otra voz Es en el retiro Es en el desierto Es en la escuela de Dios En ningún otro lugar Vas a aprender A escuchar La voz de Dios Todos estos hombres Y mujeres De la Biblia Que fueron Grandemente usados Por Dios Pasaron por su desierto Moisés En Horeb Elías En el arroyo De Kerib Ezequiel En el río De Kebar Pablo En Arabia Juan En Padmo Y consideremos A nuestro Máximo ejemplo Jesucristo Que pasó más tiempo En el retiro Y en el desierto Que su ministerio público Su ministerio Lejos de la mirada Del hombre En el retiro En el desierto Fue diez veces más Que su ministerio público Y aún cuando él ejerce Su ministerio público Lo vemos Vez tras vez Retirarse De la mirada Humana Para disfrutar De la presencia Del Padre En comunión Por eso Ananías Le dice A Pablo Por eso Ananías Le dice A Pablo Dios te ha escogido Para que veas Y escuches A Jesús Y para que le anuncies A todo el mundo Lo que has visto Y oído En su presencia No lo que viste Y escuchaste A los pies De Gamaliel No lo que sabes De la ley religiosa No lo que has aprendido En la escuela Del hombre Sino Lo que veas Y escuches En su presencia Bendito Señor Es tan profundo Esto Pero no queremos El pagar el precio Y cuando Dios Nos lleva al desierto Queremos huir Y cuando Dios Nos lleva al retiro Rápido Queremos huir Del desierto Lo que la iglesia De hoy Necesita Son pastores Y líderes Que hayan salido Del desierto Que vengan Del desierto Que hayan sido Probados Templados Preparados Y disciplinados Por Dios En su escuela Lo que la iglesia Lo que el mundo Está necesitando Son líderes Son creyentes Que provengan Del desierto Gente que aprenda A escuchar La voz de Dios Gente que aprenda A sujetarse A Dios Gente templada Probada Disciplinada Y templados Por el Señor En su escuela Y bajo su disciplina Eso es lo que Necesita la iglesia Y lo que necesita Este mundo Líderes Que vengan Del desierto Que vengan Que salgan Probados Del desierto Volvamos Al caso De Pablo Pablo Está esperando Más de una década El cumplimiento De su misión Me sorprende hermanos Como puede ser posible Que un hombre Pero él no espera De brazos cruzados Porque como se espera El cumplimiento De la misión De Dios En nuestra vida Como se espera El cumplimiento Del llamado Y de la promesa De Dios En nuestra vida De brazos cruzados De ninguna manera Mientras Pablo Espera para salir A las misiones Pablo está Enseñando Y predicando En una iglesia Local Que es la iglesia De Antioquía Antioquía De Siria Ahí Ahí él Pertenecía A esa iglesia En esa iglesia Predicaba En esa iglesia Enseñaba Durante todo el tiempo En que Dios Lo tuvo a la espera Pablo estuvo En esa misma iglesia Enseñando Enseñando Y predicando Y eso es lo que sorprende Porque este hombre Que tenía chapa Para ser el más grande Aprende a sujetarse A las autoridades De la iglesia Y a los líderes De la iglesia Este Pablo Que tenía chapa De ser el más grande Nunca se lo ve Con una actitud soberbia O de arrogancia Nunca compitiendo O socavando La autoridad De sus líderes Siempre cooperando Con edificar El cuerpo de Cristo Nunca mutilándolo Nunca dividiéndolo Siempre edificándolo Nunca Pablo nunca Socavó la autoridad Siempre aprendió A sujetarse A la iglesia Y a sujetarse A los líderes Pablo No estoy hablando De Juancito De los palotes Estoy hablando De Pablo Que se encontró Cara a cara Con Jesús Que vivía En el tercer cielo Que tenía revelaciones Que nadie tenía Pablo Si tenía chapa De ser el más grande Él podía creérsela A sí mismo Pero no era así Era un hombre Sujeto a Dios Y sujeto a la iglesia Donde Dios Lo había puesto Nunca socavando La autoridad De sus líderes Siempre cooperando Siempre aportando Siempre edificando Nunca mutilando Nunca dividiendo El cuerpo de Cristo ¿Cómo se hace Un hombre así Con un llamado Tan claro De parte de Dios Estar en una iglesia Y sujetarse Cuando tanto Nos cuesta a nosotros Sujetarnos No nos sujetamos A nadie Pablo estaba sujeto A Dios Y sujeto A la iglesia Donde Dios Lo había puesto Debería ser Nuestro ejemplo Y esa actitud Humilde Que Pablo tenía Supo conservarla Cuando después Sale al campo Misionero ¿Y cómo lo sabe Pastor? Porque cada vez Que él sale Vuelve ¿Vuelve a dónde? A la iglesia Donde pertenece Donde nunca dejó ¿Y vuelve para qué? Para rendir cuenta Pablo ¿A usted le parece Pastor Que Pablo Necesita rendir cuenta? Pablo Cada vez que sale A su viaje Misionero Vuelve A la misma iglesia A la que está sujeto A la que rinde cuenta Vuelve Y dice Y se queda mucho tiempo ahí Convoca a todo Presenta un informe Rinde cuenta Y se queda mucho tiempo ¿Qué es lo que lo hace Grande a Pablo? ¿Las revelaciones? ¿O el hecho De que Pablo Era un hombre Que aprendía A estar sujeto A Dios Y a la iglesia? ¿Qué es lo que Lo hace grande A Pablo? Dice la Biblia En Hechos Capítulo 14 Versículo 26 Regresaron A Antioquía Después de su viaje Misionero Regresaron ¿A dónde? A la iglesia De Antioquía De donde habían salido Donde habían iniciado Su viaje Una vez que llegaron A Antioquía Reunieron a la iglesia Y le informaron Todo Lo que Dios Había hecho Por medio de ellos Y como él También había abierto Puerta La puerta de la fe A los gentiles Y se quedaron allí En su iglesia Pablo y Silas Se quedaron allí Con los creyentes Por mucho Tiempo Dios y la iglesia Es una sola cosa Dios no hace nada Si no es a través De la iglesia No hace nada El Espíritu Santo Fue quien Le dijo A la iglesia Que apartara A Bernabé Y a Saulo Dios Jesús Se encuentra Con Pablo Y dice Que va a ser Misionero Pero durante Todo el tiempo De la espera Estuvo sujeto En iglesia Y cuando llegó El tiempo De Dios Dios no se lo hace Saber a Pablo Se lo hace Saber a la iglesia En presencia del amado Una novela romántica Basada en el libro Cantar de los cantares Contiene además Consejos prácticos Que se relacionan Con la sexualidad Y responde a preguntas Comunes Que las personas Se hacen Acerca de este tema Te emocionará Y transformará La visión Que tengas del amor Estamos seguros Que al terminar De leer la historia Relatada Querrás que sea También la realidad En tu matrimonio Y lo será Adquirí este Y otros libros En nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar Tenemos distribución En Argentina Y el exterior También disponible En ebook ¿Dónde está eso? Acá En la Biblia Hechos capítulo 13 Versículo 1 Entre los profetas Y maestros De la iglesia De Antioquía De Siria Se encontraban Bernabé Simeón Lucio Manaén Y Pablo Saulo Cierto día Mientras estos hombres Alababan al Señor Y ayunaban No estaban de brazos cruzados Esperando que llegue el momento De salir a las misiones De ninguna manera Esta gente está involucrada En la iglesia Está enseñando Está predicando Está adorando Está ayunando Está edificando el cuerpo Mientras estos hombres Adoraban al Señor Y ayunaban El Espíritu Santo dijo Consagren ¿A quién le dijo? A la iglesia Consagren A Bernabé Y a Saulo Para el trabajo especial Al cual los he llamado O sea El Espíritu Santo Seguimos leyendo Así que después De pasar más tiempo En ayuno Y oración Les impusieron La iglesia Les impusieron Las manos Y los enviaron ¿Quién? La iglesia Quiere decir Que cuando llegó El tiempo de Dios Para el ministerio De Pablo Y de Bernabé Dios se lo hace saber A la iglesia No a ellos Y la iglesia Después de mucho tiempo De ayuno y oración Pusieron sus manos Quiere decir Que Pablo Y Bernabé No salieron Sin la bendición De la iglesia ¿Y por qué nosotros Entonces Por qué veo Tantos creyentes Tratar de servir A Dios Independientemente De la iglesia ¿Por qué veo Tantos creyentes Tratando de servir De iniciar Un ministerio Sin la bendición De la iglesia A la que pertenecieron ¿No te parece Sorprendente Que el gran Apóstol Pablo No haya querido Salir A la obra Misionera Que Dios Le pidió Sin tener La bendición De la iglesia Dios y la iglesia Son una sola cosa Y Dios No hace nada Sino a través De la iglesia ¿Cómo es que Yo veo Tantos creyentes Trabajar Independientemente Tratando De servir A Dios Y así son Los resultados Tratando De servir A Dios Independientemente De la iglesia Donde los vio Nacer De la iglesia Donde vio La evolución Espiritual De ellos No cometas Ese error Y no apoyes A quienes lo hacen Si tú puedes Probarme Bíblicamente Algo diferente Yo me rendiré Pero no apoyes No salgas A hacer algo Que Pablo No hizo Que Bernabé No hizo Y que ninguno En el Nuevo Testamento Veo que hizo Wow ¿Por qué entonces Hay tantos Creyentes Comenzando Ministerios Sin tener La cobertura Espiritual De la iglesia A la que Pertenecieron? Encontramos Por todas Partes Creyentes Por no decir Líderes Que salen En rebeldía De sus iglesias Para comenzar Un nuevo Ministerio Que pronto Encuentran Que alguien Los apoya Una iglesia Extra Que los está Apoyando Mi pregunta Es esa iglesia Que ahora Apoya ¿Le ha visto Evolucionar A lo largo De los años Puede dar Razón ¿Les ha visto Evolucionar A esas personas? Pablo y Bernabé Ni se atrevieron A iniciar Su viaje Misionero Si no contaban Con la bendición De la iglesia Y fue el Espíritu Santo Quien le dijo A la iglesia Que era el tiempo De Pablo y Bernabé Mi pregunta ¿Estás dispuesto A esperar El tiempo De Dios Para tu vida Para tu ministerio? No puedes Hacerlo En la carne La única manera Es estar Sintonizado Con Dios ¿Hay alguna Promesa Que Dios Te ha hecho? ¿Hay alguna Palabra Que Dios Te ha dado? Pues espera En Dios Y espera Dios El tiempo De la espera Es el más difícil Y es donde La gente Pierde su milagro Donde grandes talentos Donde grandes proyectos Donde grandes personas Que podrían haber sido Grandes para Dios Pierden su milagro Porque no pueden Esperar el tiempo De Dios No pueden aguardar En la escuela Del carácter En la escuela De Dios En el retiro No pueden esperar El tiempo Y malogran Los mejores planes De Dios Para su vida Porque no Porque quieren Adelantarle El reloj a Dios Porque quieren Adelantarle El reloj A Dios Malogran Los mejores planes Para su vida Mi pregunta ¿Estás dispuesto A esperar el tiempo? Pastor Y pero Esto se aplica A todas las áreas A todas ¿Estás dispuesto A esperar Pacientemente Al Señor Mientras Dios Te da una familia? ¿Estás dispuesto ¿Estás dispuesto A esperar Pacientemente Hasta que Dios Venga y se derrame Sobre tu vida Y sobre tu familia? ¿Estás dispuesto A esperar El tiempo de Dios Para el cumplimiento De la misión Pastores Que no me comprenden? Hermanos Queridos ¿Usted cree Que alguien Va a poder impedir Algo que Dios Dispuso para su vida? ¿Usted cree Que una iglesia Que un líder Un pastor Puede detener Y puede impedir Algo que Dios Dispuso para su vida? La única persona Que puede impedirlo Es usted mismo Sáquese de la cabeza Por el amor de Dios No hay persona En este mundo No hay iglesia No hay institución No hay gobierno Que pueda impedir Algo que Dios Ha dispuesto Para tu vida Solo tú mismo Tú eres la única persona Que puede impedirlo Yo no lo puedo hacer La iglesia no lo puede hacer Nadie lo puede hacer Tú sí Usted mismo Sí puede impedirlo No malogre Los mejores planes Que Dios tiene Para tu vida Tratando de adelantar El reloj a Dios Aprende a sujetarte A Dios Y aprende a sujetarte A la iglesia Aprende a sujetarte A tus líderes Y espera El tiempo de Dios No cometas El error Que cometen Muchas personas Que salen Sin la bendición De Dios Y sin la bendición De la iglesia Dios y la iglesia Una sola cosa Porque si no lo fuera ¿Para qué el Espíritu Santo Le dice a la iglesia Que consagren a Pablo Y a Bernabé ¿Para qué le dice? No cometas el error De malograr Lo que Dios Tiene para tu vida Tratando de adelantar El reloj a Dios Pastores Que nadie me comprende Hace 14 años Moisés tuvo que esperar 40 No creo que vayas A esperar 40 ¿No? Pero mi pregunta Es todo el tiempo En el retiro ¿Depende de Dios O muchas veces Depende de nosotros? Porque si somos Cabeza hueca Y cabeza dura Es posible que Dios Nos tenga que tener Más tiempo Porque si reprobamos Una materia Y Dios nos va a volver A presentar la misma prueba Hasta que la aprobemos ¿En qué reprobaste? En tu antigua iglesia ¿En qué reprobaste? Pues Dios te va a presentar La misma prueba Hasta que salgas aprobado Hasta que puedas salir aprobado Porque Dios no puede Encomendarte algo tan valioso Como es su obra Si no estamos preparados Para ello ¿Cómo va a poner Dios Algo tan valioso Por lo que él murió? Que es la iglesia Su obra En manos de alguien Que no es confiable Entonces te tienen En el desierto Con la misma materia No podemos avanzar En el currículo Porque estamos En la misma materia Reprobando la misma materia No cometas ese error Espera el tiempo de Dios Que cuando llega El tiempo de Dios No hay nadie Que lo pueda detener Ponte de pie Por favor Y cierra tus ojos Y no seas cómplice De aquellos que ahora Están viviendo en pecado Y tú estás siendo Condescendiente Con aquellos Que están en pecado Si tú sabes Que hay un hermano Una hermana Que no está viviendo bien Que no está Haciendo bien las cosas Es tu deber Es tu deber Mostrarles el camino Si ellos después Deciden seguir El camino de Dios O no Es cosa de ellos Pero la sangre No será sobre tu cabeza Lleva a que otros Vuelvan de su mal camino No seas cómplice Y tú no cometas El error No cometas el error De querer adelantarle El reloj a Dios Ese tiempo En el retiro Es indispensable Ahí aprenderás A escuchar su voz A depender de Dios Aprenderás sujeción Aprenderás humildad Todas materias Que ningún ser humano Aquí en la tierra Te puede enseñar Que ninguna Escuela humana Te puede enseñar Si Moisés Hubiera estado preparado Como todos nosotros Creemos Después de haber salido De las mejores universidades De Egipto Dios lo hubiera usado Pero él dijo No sirve Necesito que Moisés Esté conmigo En el desierto Y lo llevó 40 años Lejos de la mirada ¿Te sientes así? ¿Te sientes ignorado? ¿Te sientes lejos De la mirada del hombre? ¿Te sientes olvidado Por todo? ¿Olvidado Olvidado por todos? Yo quiero decirte Una cosa Podrás Podría ser así Pero tú No estás olvidado Por Dios Ninguno de nosotros Está olvidado Por Dios Y yo quiero animarte En esta mañana A que aprendas Que juntos Podamos aprender La lección Más importante De todo siervo Aprender a sujetarnos La rebeldía Es un principio satánico La rebeldía Es de Satanás Y todos aquellos Que se rebelan Siguen el camino De Satanás En cambio Las sujeciones De Dios Aprende a sujetarte A tu jefe A tus líderes Aprende a sujetarse A tus padres O a las autoridades En la nación O en la iglesia Aprendamos La sujeción Aprendamos A sujetarnos Pablo No quería Hacer nada Sin la bendición De la iglesia A la que pertenecía Nosotros sí Nosotros sí Y somos más grandes Que Pablo Nosotros sí podemos Pablo No hay nadie Más grande Que él Pablo dijo No salgo Si la iglesia A la que pertenezco No me envía Y no me bendice Nosotros sí Podemos hacerlo Oh Señor Danos el privilegio De arrepentirnos De semejante pecado Y de volver Al desierto Del que no debimos Haber salido Señor Llévanos ahí Todo el tiempo Que sea necesario Llévanos al retiro Todo el tiempo Que sea necesario Hasta que veamos Al justo Y escuchemos su voz Ananías le dijo El Señor Señor te ha escogido Al igual que a todos nosotros Para que veas Y escuches a Jesús Y para que le anuncies Al mundo entero Lo que has visto Y oído Ahí en su presencia Pues Señor Concédenos el privilegio De arrepentirnos De arrepentirnos De nuestra rebeldía Somos rebelde Y seguimos El principio satánico Pero hoy Señor Quebramos ese principio Sobre nuestra vida Puede decirlo usted Hoy quiebro Ese principio satánico En mi vida O en mi familia Mis padres Heredé de mis padres Heredé de mis padres O de quien sea Pero yo hoy Quiebro En el nombre De Jesús Con todo espíritu De rebeldía Y me alineo A ti Y me sujeto A la iglesia A la que pertenezco Donde tú Me plantaste Señor Me sujeto A mis padres Me sujeto En la iglesia Me sujeto En el trabajo Aprenderé Señor La sujeción Porque de esa manera Te agradaré